No sea que se desmaye. Ah, bueno, ¿qué será? Yo he pensado mucho en las cosas y ¿qué le parece si se viene a vivir aquí conmigo? ¿Cómo? Bueno, oficialmente porque no crea que yo no me he dado cuenta que ese cepillo de dientes ahí ya lleva tiempo. ¿Dónde me hubieran hecho una propuesta a Campario y aceptar? Me alegra mucho que le haya gustado la propuesta.